Eres loicalizado Comprarle todo lo que quiso comprarse Pero como le digo antes de graduarse Que viviera lo que tú no has vivido No basta con creerse en un padre excelente Porque eso te dice la gente A tus hijos nunca le faltará nada No basta porque cuando piso al arco de sexo Se te subieron los colores al rostro y me diste No basta porque al haber tenido un problema No había resuelto contra mi esquina 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 Y esto es seguro que el mundo sería diferente No hay nada más importante que el amor No pierda la ocasión Que el tiempo pasa y luego te arrepientes ¡Gracias!